¿Qué pasa con el muslo posterior derecho? Si no estoy mal, ¿en qué evaluación se le ha hecho ese primer balance clínico que se saca? Sí, con Jaime Alas pues tenemos ahí un calambre, tenemos una contractura muscular que no nos preocupa tanto pero necesita su tratamiento, esperemos recuperarlo para la primera final. Y en el caso de Bani, creo que ahí es un poquito más tranquilo el panorama. Sí, claro, con el caso de Maynor de León pues tenemos ahí un calambre que por la fatiga muscular se da, creo que es el que menos preocupa pero también tiene que darle su tratamiento para poderlo recuperarlo.